¿Qué tal? Muy buenas tardes, 1547. Bueno, seguro responsabilidad civil en el tema de ferrocarriles. ¿Quién lo tiene? Ferroaires. Creo que el Rojo, el que va a Doctor Cuato, es Ferroaires, que sale de retiro. El accidente de la chica hace una semana, el otro chico, este Lucas, que se cayó y todo. ¿Quién controla? El tren arranca, obviamente, el locomotor a puertas abiertas. Ahora, recordamos el caso de los pungas y de los arrebatadores en los UTE, ponerse en el último vago. Bueno, esta situación hace, ¿quién se hace cargo de esto? El Estado, ¿quién es la UTE que administra esto? Lamentable la situación por un celular. Cuando roban el celular no hay que correr al delincuente, ni nada, cuando hay riesgo, ni cuando no hay riesgo. Se lo llevó y ya está. Consejos que la gente no entiende. ¿Seguro para celular? Y el seguro para celular es el caso de Azurán, que le mostré a la polisamía, que cubre todo, tupe, pérdida, robo, hurtos, daño, todo lo demás. No entendemos. Tenemos un super celular, una nave que sale 10, 20, 30 lucas y no tenemos un seguro y pagamos 2 lucas de cable por mes. Tratemos de ir el abono del celular. Me parece que hay cosas que no van enganchando. Es terrible la situación. Quien ve el video ese ve que la chica corre después del chico y cuando termina la andén cae. Le deseamos lo mejor. Bueno, hoy mandamos a la mañana un newsletter sobre Congreso Internacional sobre fraude en el seguro. Le agradecemos a la gente de SEBI que nos invitó. Hay notas y detalles. Cibercrimas e incidentes informáticos tienen que ver con el lanzamiento el año que viene de los seguros contra ataques informáticos y ciberdelitos. También que organiza, que está tratando de armar, o muchos operadores aseguradoras, va a ver la Superintendencia de Seguro de la Nación. Hay una nota de paso en el diario de la Nación. Cibercrimas, incidentes informáticos, robo de datos preocupantes, situación preocupante, nuevas amenazas, y muy piching y un mundo de ransomware y muchas cosas más que tienen que ver con los daños. Importante, ante un incidente informático, dice Laura de Robertis, restaurar la operatividad e identificar todo lo demás. Por otro lado, el evento de SEBI tuvo otra parte que esto le hace a cero para el fraude en seguro. El fraude ataca al patrimonio de las aseguradoras. Los delitos en seguro no son parte del negocio. Buena iniciativa la de premiar a las aseguradoras que tienen práctica para evitar el fraude. Muy bueno, están los premiados. Y el fraude es un riesgo que crece, lo pusimos ahí en el newsletter. Esto es para que vayan viendo todo. Importa así porque son asegurados de productores y los productores tendrían que ver este tema. Los productores tienen que pensar que los medios informamos. Si los productores consideran que quieren escuchar una visión nada más, recuerden que un buen medio no es el que esconde la operatoria irregular de una aseguradora y esconde sanciones, inhibiciones y malas prácticas. El medio que da información y da noticias es el que informa todo de la aseguradora. Sus números, sus buenas prácticas y sus prácticas irregulares. Si no es escuchar el 678 y las buenas noticias de las aseguradoras porque me ponen pauta. Importante eso. Bien lo del fraude y seguimos con los premios. Lanzaron los premios Prestigio que da Café Financiero junto con SEO. Estos medios dentro de los premios que da. Le tocó a Sancor Seguro, como corresponde creo yo. No son muchas las aseguradoras que lo pueden recibir. El primer premio otorgado por elección de los productores aseguradores. Primer puesto en el ranking general de las aseguradoras. Por otra parte, Prevención RT ganó el máximo galardón. Que tiene el 20% del mark share del mercado. También es preciso mencionar que Sancor Seguro fue premiado por los atributos sustentabilidad. ¿Se acuerdan? El tema de ser sustentable que dijimos, esta es la clave en el tema de un marketing. Y era así. No es por una foto, es también por otras prácticas que haces. Por el acuerdo CITES y Fundación INECO de Facundo Manes. Y también por los 750 millones que acá nos dice que aportó. Cuando hay aseguradoras que para poner 100 millones tienen que hacer acrobacia, malabarismo, parabólica humana. Para conseguir plata que no sabemos dónde viene. Les cuento. Sancor puso 750 millones en el CITES. Digamos, Sancor es el CONICET privado que trabaja y no para. Y no hace conflicto. Y no se adueña del Estado. ¿Ok? Eso es el CITES. Y el premio, primero prevención de prevención de riesgo de trabajo. Y somos los que comemos de prevención de salud, fundamental. Somos los que comemos, tiene que ver con los seguros también. A cualquiera le hacen un seguro, pero la aseguradora no le dice, ¿qué comes? ¿Qué vida haces? A ver, dame tu conducta de tomás chía todos los días, tomás una aspirineta, va aumentando el riesgo. No tomás aspirineta, no caminás, no tomás sol para la vitamina D, no tomás chía, comes grasas, no te cuidás, no haces una dieta equilibrada. No solamente todo sano, sino ir equilibrando, ir haciendo un balance. Si tampoco lo haces, bueno, felicitaciones a todos los de Sancor, de todos los premios que ganó, se llevó todos los premios. Y esto tiene que ver con algo, que es, ¿a dónde operás vos? A ver, a vos, que me decís que sos exigente, lean la nota de Topassini ayer del tema de logística, que evalúan los asegurados, los transportistas, no evalúan la comisión que gana el productor. A ver, ¿cuántos juicios tiene esta compañía? Aumenta juicio, baja el pago del siniestro, que los medios no te lo cuentan, porque en realidad si no el asegurador no le paga comisión. Eso es lo que vale, esa famosa tijera invertida, ¿ok? Eso es lo importante. Bueno, si Sancor es la compañía de seguro que premia a los productor. Ahora te pregunto, ¿por qué no es en patrimonio de la número uno, pero sí como grupo asegurador número uno? Tendría que ser así, ¿ok? Si es la primera elegida por productores, tendría que ser la número uno, ¿ok? Eso es lo más importante, creemos nosotros. ¿Vos querés operar tranquilo? ¿Querés operar con reputación? ¿Querés que tú asegurado está bien? Andá a Sancor, andá a Federación, andá a Zurich, andá a La Holando, andá a La Segunda, andá a EIS, andá a Zurich, un ejemplo. Andá a las compañías top, digamos, respaldos, sin escándalos, sin nada raro, los activos, que se venden, que son parte del grupo aseguradores, que tienen serios y dudosos activos, no vayas a esa, andá a esas. Entonces el mercado se va a filtrar. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es el productor que va a donde paga más comisión y es un problemón. Fijate lo que dije ayer, tribago, despegar, booking. ¿Ok? ¿Qué dice tribago ahora? No, no elijas el mejor coste, elige el que tiene más servicios. Ojo con eso. Por último, los delitos que dice la superintendencia, con el tema de esto, por último, ya terminamos. En la nota dice, lanzará en la Argentina seguro contra ataque informático. Y Paso dice, la idea es que pueden asegurar tres tipos de riesgo. El primero es el impacto y la interrupción del negocio. El segundo es el riesgo de reputación. El último viene que ver con la demanda y reclamo de terceros en base a esos ataques y los costos asociados. Lo que sería, denuncia de terceros, daño de activos, perjuicio reputacional y sanciones gubernamentales. El caso de Verás en Estados Unidos, que le robaron toda la base de datos. El caso de One Actry, también con el tema de la información. Hubo que detener operaciones en muchas empresas, aclarar la nación acá. Y un informe de la consultora de seguridad de CET, dice que un 60% de las empresas en Argentina sufrió algún tipo de incidente relacionado con seguridad informática. Muy bueno. Entonces, hay que agarrar la nota de la nación de la vez pasada y plantear que para el año que viene, dice la superintendencia de seguros de la nación, está terminando la reglamentación que permitiría a las empresas del sector empezar a ofrecer seguros para ciberdelitos. Y esto va a ser para el año que viene. Recordemos que esto es importante porque es un riesgo más. Antes era el robo en la calle, antes del incendio y todo lo demás. Estamos terminando. Excelente fin de semana. Seguimos hablando el lunes 13. Pero hoy, importante, premiación de Sancor, ganó todos los premios. Segundo, si sos productor, ¿dónde operás? A ver. Agarrá, fíjate la de más reputación y opera ahí. O es, me encanta Sancor y opero en la otra porque paga más comisión. No me importa si no paga los juicios. No me importa si tiene la tijera como la de Sancor. Menor juicios, mayor cantidad de pago de siniestro. No, prefiero la otra. No le paga a nadie, más juicios y cada día paga menos siniestro. Miren lo de fraude que es muy importante. Hay muchos aseguradores hablando. Excelente fin de semana.